Las gestoras sociales le reclamaron al gobierno un mayor reconocimiento administrativo, financiero y debeduría a su gestión. Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial destacaron la labor con la comunidad, por lo que tramitarán un proyecto de ley para buscar su institucionalidad. Mayor visibilización y reconocimiento jurídico para celebrar convenios y alianzas fueron las peticiones de las gestoras sociales de varias regiones del país a senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial. No tenemos una posición jurídica legal dentro de la organización del Estado. Que nos den institucionalidad a la gestión social, a las gestoras sociales que nos den, que seamos visibles. Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial reunidos en Barranquilla se comprometieron a tramitar un proyecto de ley que les garantice a los gestores, que en muchos casos son primeras damas de los departamentos o municipios, seguridad para desarrollar su labor social. Se va a gestar todo un proceso de articulación en cuanto a todas estas gestiones que han venido haciendo estas mujeres a nivel regional, con lo nacional, la empresa privada y de igual manera se compromete también la Comisión de Ordenamiento Territorial. El cambio en la estructura de contratación del ICBF, yo creo que fue uno de los temas más fundamentales que se trató aquí y la tarea pendiente que tiene el gobierno con respecto a eso. Según los legisladores, este tipo de eventos se continuarán realizando en distintas regiones de Colombia con el fin de conocer las dificultades de estas líderes y lograr mayor respaldo por parte del gobierno.